Hola, me llamo Isabel Cristina, vivo en Armenia, soy de Armenia, en Colombia. Hace 19 años soy humanista. Siempre me identifiqué con el proyecto humanista porque sé que el ser humano puede salir de la prehistoria en la que está, siempre recurriendo a la violencia como metodología. Sé que se puede hacer de manera diferente. En este momento la marcha mundial que se empezó en Nueva Zelanda el 2 de octubre es uno de los proyectos más importantes que considero porque crea conciencia la gente de que el peligro de la violencia en el mundo es aterrador. Por tanto, para el futuro es importante que todos pensemos en que es posible, en que es posible mejorar, mejorarnos, en que es posible desarmar nuestro corazón, en que es posible decir sí a la no violencia. Gracias.